¿Cómo están amigos? Soy su amigo Edgar, eléctrico plomero. El día de hoy vamos a instalar este kit completo de reparación de sanitario. Este es de la marca Fluid Master. Aquí, lo bueno de este kit, cuando tú lo compras, pues es que ya te trae todo incluido, ¿verdad? Ya no vas a andar ahí batallando que, ah, ¿sabes qué onda? Pues se me olvidó comprar el flotador, se me olvidó comprar los tornillos o cualquier cosa. Este ya lo trae todo incluido para hacer lo que es el mantenimiento de tu tanque, del sanitario, ¿verdad? Del que es para dos piezas, hay que recalcarlo bien, porque ya ven que ahorita están saliendo muchos los herrajes Dual Flush. Bueno, este es para el herraje, este sería el herraje clásico, ¿verdad? Este, vienen muy buenos plásticos, ya te contienen todo, te contienen lo que es la válvula de salida, la válvula de llenado, los tornillos, el empaque esponjoso y la manivela, ¿sí? Aquí viene todo como está ahí. El costo de esta pieza más o menos es de 400 pesos, que vendrían siendo como unos 20 dólares americanos. Este, está diseñado en Estados Unidos y desarrollado también en los Estados Unidos. Aquí viene ya todo lo que trae, ¿verdad? Este, la verdad viene muy práctico ya para que no andes ahí batallando. Pues como les decía, está diseñado en Estados Unidos y desarrollado, pero está hecho en México. Aquí en Guadalupe, Nuevo León, está hecho esta pieza. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es el unboxing de este kit de instalación que viene completo. Bien, aquí viene lo que es el empaque esponjoso, viene de muy buena calidad, ¿sí? Tenemos lo que son, esta es la tuerca con la que se aprieta la contra. Tenemos los empaques y la tuerca con la que se aprieta lo que es la válvula de llenado. Los tornillos que van entre el tanque y la taza, ¿sí? También tenemos la manivela, jaladera o palémica, no sé cómo le digan ustedes en su país. La válvula de llenado. Recuerden que esta válvula de llenado está dividida en dos partes. También tenemos la contra o la válvula de descarga. No sé cómo le digan ustedes en su país. Es muy importante que este cartoncito hasta el final se lo quiten ya cuando hayan instalado todo. Y tenemos aquí lo que es el sedazo y esta válvula que nos sirve para que por esta manguera, que es la que levanta el espejo del agua, salga más o menos agua, ¿sí? Y pues un pequeño instructivo de instalación. Aquí lo tenemos. Ahí está. ¿Quién se lo puede leer o no? Y aquí abajo, pues ya, se acabó, ya no hay nada. Ahora sí vamos a proceder a instalarlo. Bueno, vamos a realizar primero lo que es el armado de nuestra válvula de llenado. Y en este empaque, con este empaque mucha gente se confunde en esta válvula, porque son dos empaques y vienen en una sola pieza. Aquí hay que dividirlos. Y recuerden, así es como se quita esta válvula. Es de un cuarto de vuelta, se gira y se abre. Luego vamos a poner aquí nuestro empaque. Hasta el tope, ¿sí? Y vamos a colocar nuestra manguera. Es recomendable hacer esto antes de instalarlo, para que luego no se vaya a mover. Miren, aquí tenemos lo que es la pieza de la contra. Esta es la tuerca que les mencionaba. Esta es la que va a apretar la contra por la parte inferior de nuestro tanque. Así se pone, así se quita, de una muy buena forma. Bueno, primero recuerden, hay que meter la contra por la parte superior, ¿sí? Así es como se debe de poner. Esto es lo ideal, que quede en esta posición, ¿sí? Ahí. Ya que salió la contra por la parte del fondo, vamos a apretar nuestra tuerca. ¿Sí? Esto es... Me gusta mucho este estilo de válvulas, porque miren, gira muy, muy rápido. Están muy bien hechas, ¿sí? Son plásticos muy bien hechos. Y los moldes con los que las hacen, están también de muy buena calidad. La rosca gira casi, casi sola. Y hasta con la mano se podría apretar. Así ya ven, ¿sí? También lo bueno de esta rosca es de que no es muy grande, ¿sí? Hay unas roscas que son muy grandes, unas tuercas que son muy grandes, y tienes que usar una gran, este... Válvula, una llave, una gran llave Stilson para apretarlas. Y estas, ¿no? Estas hasta con la mano las puedes apretar. Luego ya al final le pones el empaque esponjoso y ya quedó lista. Ahora vamos a colocar nuestra válvula de llenado. Recuerden armarla antes. Yo siempre la armo antes. ¿Para qué? Para luego no batallar con que se te movió el tanque. Cuando aprietas esta manguera o que te llenas todas las manos de agua, todo eso. Y luego ya al final, ya que esté armada, vamos a poner nuestro flotador. Recuerden que esta pieza viene dividida en dos partes. Y así es como se limpiaría en un futuro. Bueno, pues de la misma forma que apretamos nuestra contra, esta es la tuerca para apretar nuestra válvula de llenado. Esta sí se aprieta muy fácilmente con la mano, ya que el empaque que trae por la parte interna, el que vimos ahorita que venía en dos piezas, viene de una poma muy buena, que con cualquiera apretada, una apretada más o menos, evita que haya fugas de agua. Luego recuerden meter su sedazo hasta la parte interna y este alambrito plástico o tubito plástico será nuestra guía al momento de poner nuestra manguera de llenado. Bueno, ya que pusimos nuestra válvula de llenado y nuestra contra, lo que sigue es instalar los tornillos que van entre el tanque y la taza. También vienen de muy buena calidad. Vamos a instalarlos. Ya que quedó apretados nuestros tornillos, ahora lo siguiente es colocar nuestra manivela, jaladera o palanca, no sé cómo le digan ustedes en su país. Sería muy bueno que me lo escribieran, porque la terminología cambia mucho de país en país. Entonces, de repente hay gente que me escribe y que me dice, ¿sabes qué onda? Es que acá le decimos de esta forma, que lo correcto es decirle así, muchas cosas. Por eso hay que, ustedes me dicen cómo le dicen en su país. Miren, esta manivela se une con el sapito, con la pera, no sé cómo le digan ustedes, de la contra, con este pequeño gancho y esta cadena plástica. Muy importante que chequen que esta cadena no quede ni muy tensionada ni muy floja. Yo les digo porque muchas veces, si queda muy tensionada, ya no va a cerrar nuestra pera, nuestro sapito. O si queda muy floja, muchas veces esa cadena se introduce entre la contra y la pera, o el sapito, y luego ya no se produce lo que es el corte. Por ahí se está afogando el agua. Recuerden que la válvula de llenado es un cuarto de vuelta lo que se introduce y se gira, y ya con eso queda instalada muy bien. Bueno, pues ahora vamos a instalar esta pieza que es donde va fijada nuestra manguera. esta manguera es la que levanta el espejo del sanitario, el espejo de agua. Vamos a ponerlo aquí. Miren, ahora sí ya la fijé bien. Aquí es donde va a ir nuestra manguera. Esta es la que, como les digo, levanta el espejo de agua para que no quede ni muy abajo el espejo. Pues nuestro conector hay que checar y verificar muy bien que esta guía, este pequeño tubo, no se introduzca entre lo que es el conector y la válvula de llenado, porque luego no va a sellar muy bien el conector. Este es el error que comete mucha gente. Aquí va por dentro del conector y ya queda listo para su uso. Vamos a abrir el agua. Bueno, esta válvula es la que les digo que va entre la manguera de esta de la que es la que levanta el espejo del sanitario. Muchas veces se tarda más en llenarse el sanitario que en lo que se levanta el espejo. Por eso, esto es para regular eso, que se llene el sanitario y se levante el espejo al mismo tiempo. Miren, ahí se ve lo que es el agua. Para evitar que se esté desperdiciando el agua, porque el sanitario se sigue llenando y el espejo ya se levantó, esta válvula se cierra o se abre a la disposición de cada quien, ¿verdad? En este caso la vamos a dejar ahí y ya la vamos a regular. Así, al momento de que el sanitario se llene, también se va a terminar de levantar el espejo y no se va a estar desperdiciando agua. Si acaso el sanitario se tarda más en llenarse. Porque muchas veces no hay mucha presión de agua o el sanitario, el tanque es muy grande. Y luego, pues es por agua que se está ahí desperdiciando. ¿Sí me entienden? Este, aquí ya le pusimos un poquito más, un poquito menos. Bueno, bueno, ahorita lo ajusto para no hacer más largo el video. Bueno, pues ahora aquí ya se está llenando el tanque y lo que nos queda es ajustar la válvula. Miren, ahí ya se terminó de llenar y le faltó un poco. Si checan, vamos a levantar esta válvula, se presiona esta piecita y ya se levanta o se baja del gusto de cada quien o del nivel del tanque. Ahí ya se va a llenar un poco más. ¿Sí ven? Ya se está llenando, se está llenando y ahí ya va a cortar. Ya cortó. Así es, ese es el nivel que debe de tener y ahí es donde lo vamos a cortar. Entonces hacemos una pequeña descarga y ya tenemos el último chequeo. Aquí vamos a hacer un pequeño ajuste. Ya saben. Y ya pues con eso va. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Ya saben, este, apoyenme suscribiéndose al canal. Ya saben que es totalmente gratis. Luego píquenle a la campana porque según las nuevas disposiciones de YouTube si no le pican la campana no les van a estar llegando todos los videos que subimos a diario. También ayudenme con sus likes, con sus comentarios. Díganme qué les gustó, qué no les gustó. En este y en todos los videos. Y en la medida de lo posible compartan los videos en Facebook, YouTube, todo eso. Muchas gracias. Hasta luego.